Y continuamos ahora con nuestra exploración de Python 3 y vamos a la página web de linuxcabal a www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de wiki cabal o podemos ir directo a wiki.cabal.mx también donde vamos a elegir la liga de cursos y en cursos vamos a elegir la liga de cursos de programación en Python y ahora continuamos con nuestra exploración de MySQL MariaDB en Python para usar y para comunicar con bases de datos de MariaDB sobre el Python. Entonces estuvimos, vimos como a de la terminal de MariaDB, puro MariaDB MySQL de la terminal vimos como a crear un base de datos, como a ver que bases de datos existen, como a crear tablas, como a ver las tablas que existen, como insertar datos en las tablas en dos o tres diferentes maneras y como a obtener los datos de sus tablas, todo de línea de comando de MySQL MariaDB y vamos a continuar donde operadores, o vimos como a obtener los datos, a todos los datos, solamente algunos o con operadores de comparación, como obtener los datos que tienen algunas especificaciones y y también aprendimos que tiene comodines a MariaDB MySQL, el comodín al porcentaje que es como asterisco, cero o más o la comodín guión bajo que es con un signo de pregunta en otros lenguajes, un carácter. Entonces, y vimos aquí a la fin del ejercicio que cuando estamos seleccionando cosas de un campo que no está configurado especialmente, él no está sensible a mayúsculas y minúsculas para presentarle los datos, puede preguntar los datos en minúscula o mayúscula y dice, ok, y es correcto, solamente ciertos campos van a configurar con sensibilidad a mayúsculas y minúsculas como un campo de contraseñas, él probablemente vas a configurar por sensibilidad, pero por nombres, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de Pablo con mayúscula P y Pablo con minúscula P? Pablo es Pablo. Entonces es más amigable sin la sensibilidad y tenemos configurada en nuestra my.cnf que si no decimos otra manera todos los campos que son de caracteres son CI, Case Insensitive. So, ahora vamos a crear otra tabla si vamos a experimentar con otra manera es obtener los datos y cómo obtener datos de más de una tabla. So, vamos a abrir un terminal y en este terminal vamos a moverle, no, 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 donde mi cara no va a molestarle, que bueno, ok, que bueno. Y vamos a irnos a la lugar donde está el sistema. Y vamos a abrir la línea de comando de MariaDB MySQL para escribir MySQL y porque lo queremos en la misma máquina www no vamos a especificar un host y porque queremos usar el usuario root no vamos a especificar un usuario. Entonces solamente vamos a especificar que queremos con contraseña y no vamos a poner la contraseña. él va a preguntarnos y en esta manera no vamos a desplegarle con command recall. Entonces, ¿cuál es la contraseña de esta root? Y recuerda que el root de MySQL no es el mismo root del sistema. No puede platicar y teclar al mismo tiempo. Ok, entonces, show databases para ver qué bases de datos existen y estamos usando nosotros ninguna. ¿Ninguna? Ninguna? Oh, MyTest1. Ok. Y si recuerdo correctamente, él tiene un acceso porque mira, puede ver todas las bases de datos. Entonces no es buena idea accederle como root. Entonces vamos a quitarnos de él y vamos otra vez a decir a un usuario menos u clase y menos p la contraseña de clase que no recuerdo. No. ¿Tú recuerdas la contraseña de clase? Oh, password. Ok. Con minúscula o mayúscula. ¿Minúscula? Probablemente no. Ok. So. Ok. Y ahora cuando escribimos show databases, él puede ver solamente su base de datos, no todos los otros. Entonces la mejor manera a proteger a las otras personas contra él. Uvas, plátanos, manzanas, inven, no, ¿dónde estamos? Ok. Ok. Bueno. Ok. Y vamos a use porque no podemos acceder en base de datos sin usarla y vamos a ver en tu código Python. Es código también para seleccionar el base de datos o las bases de datos porque puede trabajar con más de uno a la vez. Ah, pero aquí vamos a usar my test 1 y terminar todos los comandos con punto comma. Oh. Vendé el teclado. My test. Ok. Y show tables. Pienso que tenemos solo uno inven, ¿verdad? Sí. Solo uno. Pero. Ok. So. Estamos listos. So. Vamos a crear otra tabla. Y. Hola. ¿Qué parte de click no entiendes? Bueno. Y en esta tabla podemos abrirle poco más. Poco poco más. Oh. Ok. En esta tabla vamos a crear una tabla que se llama fruta. Y vamos a crear un campo que se llama id. Que es un campo de enteros. Entonces puede poner muchas cosas que 17 millones diferentes cosas. Tal vez es grande. Not null. So. Manda un valor. Es un llave primario. Auto increment. Ok. Y. Otro campo. Coma. Que dice fin de la descripción de este campo. Otro campo. Nombre. Var car. Entonces va a usar hasta 50 caracteres. No más. Pero solo lo que es necesario. Pero no más de 50. Not null. Entonces es obligatorio enviar un valor a él. Y él dice. Ok. No problemas. Él está feliz. Entonces show tables ahora debe mostrarnos una tabla nueva. Y describe frutas con minúscula. Debe. Debe ser fruta nueva. Otra vez. Pendejo a teclado. Y. Te muestra los dos campos. Como. Escribimos. Y también recuerdas. Podemos escribir. Show. Create. Table. Fruta. Y. Él. Te dice. Como. Recrear la tabla. Y. De. Aquí. Y puede ver. Es más código que escribimos nosotros. Porque él está usando. Todo eso. De. My.conf. Configuración de default. De. My.sql. Y. También. Aquí. So. Tiene poco más parámetros. Pero. Lo mismo. Y. Porque lo tenemos esta. Y. Es case insensitive. Entonces. Nombre. Puede usar mayúsculas. Minúsculas. No problema. Y. Lo usamos. En esta manera. Porque es menos código. Sabemos que es que queremos todo el tiempo. Con. Muy. Muy pocas excepciones. Entonces. Lo tenemos con default. No es necesario escribirla. Menos. A teclar más. Ok. So. Tenemos nuestra tabla. Entonces. Vamos a insertar. Cosas. En nuestra tabla. So. Vamos a insertar. Hola. Click. ¿Recuerdas? Click. No. Solo un click. Click. Ok. Vamos a insertar. In the color. No. Tengo un problema. Oh. Ok. No. Estamos aquí. So. No vamos a insertar. In the color. Vete. Vete. ¿Qué parte de vete no entiendes? Ok. Ok. Estamos aquí. Vamos a insertar. Aquí. Ok. Ok. Vamos a insertar. Into frutas. Values. Entonces. Dice. Esta manera. Insertar. Que debemos enviar un valor por cada campo. Otra vez. Él va a gritar. So. Null. Por el campo de ID. Para permitirle a otro incrementarse. Y manzanas. Por el campo de nombre. Manzanas. Es un string. Entonces. En. Comillas. Simple. Doble. Cualquier. Pero. Comillas. Y él dice. Ok. Entonces. Podemos crear dos o tres otros. Hola. Ok. So. También. Insertamos. Into fruit. Values. Null. Naranas. Insert. Into fruit. Values. Null. Uvas. Y insert. Into fruta. Values. Null. Platanos. Tenemos. Parece. Cuatro registros. En nuestra tabla. Para verle. Para verle. Vamos a usar. El comando que conocemos. Select. Click. Gracias. Select. Asterisco. From fruta. Y. No más especificaciones. Entonces. Todo. Y mira. Uno. Manzana. Dos. Es frutas. Tres. Es uvas. Y cuatro. Plátano. Ok. No problema. Vamos a crear otra tabla. Que se llama. Y esta tabla. Tiene. Un campo. Que se llama. Id. Que es. Not null. Primary. Quiero increment. Como el. Id. De fruta. Y. El tiene también. Un campo. Que se llama. Nombre. Que también. Es un barcar. No más. De cincuenta caracteres. Y. Se manda. Es obligatorio. Not null. Ok. Y. Podemos. Más fácil. Escribirle. Show tables. Y. Ahora mira. Tenemos. Segunda tabla. Y. Podemos. Describe. Color. Color. Y. Como. Escribimos. Y. Podemos. A. Show. Create. Table. Color. Y. Te dice. Como. A. Recrearle. Con. Todos. Los. 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 De. 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 este comando completo, él va a usar estos parámetros y no va a usar el default de tu sistema. Solamente usa el default de tu sistema si no está especificado diferente. Y vamos otra vez insertar campos. Vamos a insertar cuatro campos. Vamos a insertar null rojo, null naranja, null purpura. Y solamente para mostrarte, puedes escribir null en diferentes maneras. Puedes poner null. Y sirve también. Dos comillas simples sin espacionar en el mitad. O dos comillas dobles es null. O la palabra null sin comillas es null. Son tres maneras de escribir tu null. Y otra vez podemos seleccionar todos los registros para verle. The color. Y mira, tenemos rojo, naranja, purpura y amarillo. Y naranja no tiene mayúscula. Ok. Interesante. Pero ahora vamos a ver un poco de magia. Cómo acceder dos tablas a la misma vez. Una manera. Son muchas maneras. Pero una manera. Mira este comando. Select from, select fruit y de. Cuando escribe en esta manera. La primera parte es el nombre de la tabla, punto y el campo. Nombre de la tabla, campo. Nombre de la tabla, campo. Y ¿de dónde? De fruta y color. Entonces, ¿por qué fruta y color tiene campos con mismos nombres? Debe especificar. Porque si escribimos solamente, por ejemplo, ID. Sin decir qué ID. Él va a decirte que la petición es es ambiguo. Sí, mira. Ambiguo. Él dice, yo no sé qué ID quieres. Porque puede mostrarte diferentes ID. ¿Quién quieres? Y él dice, esta. Para decirte debe especificar quién de los IDs. Entonces, es porque escribimos. Eventualmente. Uno. Dos. Uno. Ok. Color, color, punto ID. ¿Verdad? No. Fruta, punto ID. No. Fruta, punto ID. So, cuando tiene campos del mismo nombre. Wow. Esto no fue. Lo puse mal. No. Ok. Ok. So, él dice, ¿qué escribimos? Select fruta ID, fruta, nombre, color, nombre, from fruta, color, where, fruta ID, equal color ID. Entonces, estamos seleccionando solamente fruta ID para escribir. Y el nombre del fruta, de la fruta, y el nombre de un color. Y vamos a seleccionarle de dos tablas fruta, comma, color. Pero si escribimos todo esto solo, sin especificar algo, te da algo muy curioso. Mira. Tenemos manzanas, naranjas, y uvas, y plátanos en rojo, y los mismos en purpura, y también en... Muy curioso. Entonces, para especificar que queremos solamente donde, where, el ID de la fruta es igual al ID de color, nos nos da... Resultos diferentes. Y es una gran coincidencia que el ID de color tiene el color correcto por el ID de la misma fruta. Sin coincidencia. Oh. Entonces, estamos seleccionando de dos tablas a la misma vez. Y estamos coordinando IDs y estamos seleccionando diferentes campos por su nombre completo porque los dos tablas tienen nombres de campos mismos. Entonces, sin especificar quién, él va a gritar, va a decirte quién. Yo tengo... Puedes elegir él o él. Dime quién. Él no va a elegir para ti. Qué bueno. A mí me gusta esta. Y son cosas que pueden escribir de Python. Tú vas a escribir cosas de esta para obtener los datos en tu programa. Para usar en cualquier manera que quieres usarla. Tú vas a escribir este código. Es porque es importante conocerle. Mira esta. Oh, es lo mismo, ¿verdad? Sí. Sí. Esta es una manera de escribir que se llama en inner join. A unir dos tablas. Y esta es una manera de escribirles. Es una manera primitiva. Y vamos a ver que los bases de datos tienen diferentes maneras que son... que te dan mucho más la actitud a escribir en inner join para unir los datos de una tabla con datos de otra tabla. Para darte. Y en esta manera es posible separar los datos. Por ejemplo, si tienes una tabla de direcciones y números de teléfono de personas. Por cada campo no quieres escribir el nombre de la persona y su dirección y todos sus datos cada vez solamente para darte un número telefónico diferente. Entonces puede crear diferentes tablas y una tabla solamente números telefónicos con un campo que puede unir con otra tabla que tiene un campo con sus direcciones que puede unir con otra tabla que tiene solamente sus nombres. Entonces, no para... y en esta manera no debe duplicar los datos en las tablas. Escríbele solamente una vez. Crea el registro en múltiples tablas y únele cuando quieres hacerle. Y usa mucho menos espacio. Y es porque unimos las tablas en esta manera. So, ¿dónde estamos? Aquí vamos a ver otra manera de escribir el mismo comando. Que este comando vamos a escribirle en manera usando el inner join. So, select fruit nombre, color nombre, from fruta. No decimos de color, solamente de fruta. Pero, decimos inner join, vamos a unirle inner join color. La tabla color, on, ¿cómo vamos a unir las dos tablas? Entonces, donde fruta y de igual color y de. Entonces, él no dice aquí a seleccionar las cosas de dos diferentes tablas. Solo una tabla. Y después él dice unir esta tabla, join color, unir color con él, donde fruta y de igual color y de. Y te da el mismo resultado sin el campo de id. Puede poner campo de id también, si quieres. Puede escribirle, mira, con esta. Puede poner a fruta punto id. Ok. 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 Y él va a dar. Y mira, lo mismo. Porque él va a escribir el id solamente cuando los id de las tablas unidos son mismos. Uno. Y puede ver, select asterisco from fruta. Y from color. Y es fácil a ver que uno es manzanas que se une con uno rojo. Dos es naranjas que está unido con dos naranjas. Y tres es uvas que está unido con tres purpura. Y cuatro son plátanos que están unidos con cuatro amarillo. Y es que dice, vamos a unirle donde el id de fruta es igual al id de color. So. Inner join. Usamos esta mucho. Mucho. Muy bueno. ¿Dónde estamos? Ok. Bueno. Vamos a crear otra tabla. Ok. So. Otra vez vamos a. Aquí. So. Mira esta. Vamos a crear una tabla que se llama est fruta. Con estado de fruta. Ok. Y. Vamos a darle un campo que se llama id. A mi me gusta id por el nombre de campo. Que es entero. Not null. Primary key. Auto increment. Oh. Lo mismo de los otros. Ok. Otro campo nombre. O como los otros también. Que tiene hasta cincuenta caracteres. No más. Pero puede ser menor. Que es mandatorio. Not null. Y un campo que se llama estado. Que también es barcar. Hasta quince caracteres. Y es mandatorio. Ok. So. Tengo otra tabla. Y vamos a insertar. Varias cosas en la tabla. Si. Ok. Bueno. So. Aquí. Insert into est fruta's values. Entonces. Debe enviar tres valores. Null. Manzanas. Maduro. Y después. Insert. Null. Naranjas. Podrí. Podrido. Después. Envía. Null. Uvas. Maduro. Y después. Enviamos. Null. Plátanos. Podrido. Ok. So. Tenemos valores. Tenemos valores. Antes de esta. Debemos. Ver los valores. So. Vamos a. Asterisco. From. Est. Fruta. Y el estado sensible. Nombres de tablas. Son sensibles. Estables. Entonces. Mayúscula. E. Por estado. Si lo ponga. Sin el mayúscula. Si lo pongamos. Sin el mayúscula. Mira. Va a gritar. No existe. So. Y puede ver. Tenemos. Manzanas. Maduro. Naranjas. Podrido. Uvas. Maduro. Plátanos. Y esta. No es. La cantidad. Es. Solamente. El campo. El. Es. Identificador. Por este campo. Que podemos. Seleccionar. El campo. Por eso. No dice. Que tenemos. Tres uvas. No dice. Cuantas uvas. Solamente. Dice. Uvas. Y. Debe hacer. Un poco. Es. Un comando. Que se llama. Update. Cambiar. Valores. Pero. Debe. Usarle. Con. Mucho. Precaacion. Porque. Si no. Le dice. Donde. Mira. Ah. Que. Ah. Ah. Le puse. Dos. Es. Es. Porque. Sabe. Que esta pasando. No. 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 el comando puede destruir todos tus datos update que dice cambia vamos a cambiar algunos valores update es como cambiamos cosas vamos a update que vamos a update la tabla es fruta y vamos a ser vamos a poner estado el cual a maduro donde él no dice mayúscula y mira se cambia todo buena manera a destruir tus datos si usas update para cambiar un valor debe decir que valor otra vez va a cambiar todo y son otros comandos lo mismo con delete no dice quién a borrar se borra todo precaución update es como cambiamos valores pero vamos insertar otra hola click ok so tenemos insert into es fruta values null sandía y maduro ok sandía está escrito poco poco curioso pero tengo razón ok y select all para verle y mira tenemos nuestros sandillas y vamos a ver cómo usar no vamos a ver cómo usar oh más tarde ok so tenemos esto vamos a crear otra tabla oh tiene muchos campos esta tabla vamos a verla aquí mejor y moverla mira los especificaciones de esta tabla se llama inv fruta con inventario de frutas y mira él tiene un campo que se llama id sorpresa que es intero not null primary key auto increment coma también otro campo que se llama nombre barcar hasta cincuenta caracteres mandatorio no no coma otro campo que se llama color barcar quince caracteres no más pero menor si quieres no no coma entonces mandatorio obligatorio precio float no no coma y cantidad y no coma porque es el último y vamos a crearle vamos a crearle click 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 vamos a obtener mi hacha y me va a clickarte tú quieres un click tu quieres un click puedes darte un buen click 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 oh come on oh come on ataca otra vez es nuestro comando a crear la tabla y dice ok y podemos describe inv con mayúscula guión bajo fruta punto cama y podemos ver nuestros campos, hola muy bonitos exactamente que escribimos y vamos a poner valores entonces click click que bueno ok so insert into infruta values entonces un valor cada campo so tenemos cinco campos debemos ver cinco valores so null manzanas rojo 5.025 ok vamos insert into fruta values null naranjas a naranja que es la naranja naranja no se 7.544 vamos a poner insert into fruta values null uvas verde 12.515 es el color debería decir naranja otra vez si debe estamos estudiando update oh y insert into infruta values null plátanos amarillo y 1.5 parece a mi que faltamos un poco oh oh comma 36 oops comma 36 oh ok y 36 finde que bueno ok so todos dicen ok ninguna dice warnings nada que bueno y podemos select asterisco from inv fruta para ver que son tu vas a escribir los comandos de python porque estamos y mira tenemos nuestra a naranja no sé ok so aquí vamos a cambiar cosas puede usar matemática en tus updates por ejemplo mira cantidades tenemos veinticinco cuarenta y cuatro quince treinta y seis ok vamos a disminuirle mira este comando update dice cambiamos los valores de la tabla que tabla infruta vamos a cambiar set cantidad igual a cantidad menos uno entonces él va a ver cuál es el valor de cantidad y él va sustraer uno de él donde y de cual uno entonces solo por manzanas parece parece vamos a ver y él dice ok cambiamos uno no problemas vamos a ver debe cambiarse a veinticuatro y los otros no y mira 44 15 36 no cambiamos los otros solamente donde id fue uno y usamos matemática donde le dijo a el base de datos maria db maria sql a obtener su valor de cantidad existente actual y disminuirle por uno todo el trabajo está al base de datos que bueno no es necesario obtenerle aquí en python en tu código de python y a disminuirle a reescribirle un comando que bueno eficiente y son cosas que vamos a escribir en python pero donde estamos en mysql maria db tenemos un comando que se llama replace que no es ANSI replace no es ANSI no vamos a verle probablemente en postgres o tal vez tal vez existe tal vez no no sé pero no es ANSI entonces no es obligatorio que está en informix o en oracle o los otros por su especificación ANSI es solo es específico a maria db y mysql replace que es muy parecido de update so aquí dice replace into infruta values como insert se dice en esta manera debe poner un valor por cada por cada campo entonces por campo tres o el so vamos a reemplazar el porque estamos seleccionando el id tres que es el y vamos a poner uvas que es lo mismo vamos a poner o en color diferente vamos a cambiarle de verde a purple vamos a cambiarle o vamos a disminuir el precio un poco y no vamos a cambiar la cantidad replace y puede ver que solamente va a cambiar color y precio y mira color y precio se cambió pero la cantidad no se cambió el nombre no se cambió la cosa interesante de replace es mira el vamos a replace donde campo se cual a cinco pero no tenemos cinco tenemos solo cuatro entonces replace va a agregar el nuevo porque no existe entonces el dice ok no vamos a cambiar vamos a agregar entonces el va a poner campo cinco que no existe manzanas verde cinco punto cero y sesenta y dice ok y mira so replace es un comando especial de maria db mysql y puede usarle para reemplazar valores en campos existentes usa el mismo syntax de insert entonces puede enumerar que campos o puede decir values y todos los campos pero precaución y puede agregar campos si no existen es replace y no es ansi y sabemos que color tiene algunos colores lo vimos esta rojo naranja purpura y amarillo es correcto purpura si es purple ok y oh mira este comando precaución mira este comando si envía este comando de python o cualquier el dice borra de la tabla color que el no dice entonces my sequel dice ok y mira select from color el dice oh es vacío oh fue tu tabla con 15 mil registros específicos especiales espero que tiene tu donde es tu respaldo no tiene pobrecito donde vas a trabajar mañana vas a buscar por trabajo mañana so regresamos a esta from mal escrito from mam recuerda esta tabla de manzanas maduros otra vez especificamos cambiar estado sin decirle quién se le cambia todo tenemos muchas frutas maduros que bueno mejor de podrido vamos a usar update para cambiar algunos de los frutas update que dice cambiamos algo donde en la tabla es fruta que set estado el cual ha podrido where y de cual tres solamente él no todos solo él donde ideas tres ok y mira mejor a update selectivamente y debe delete selectivamente también mejor mira él vamos a delete selectivamente vamos a delete from his fruta where estado y cual podrido entonces solo él si fue más de uno todos que son podridos con este comando pero solo un podrido debe eliminarle y mira no más uvas so debemos especificar con update y debemos especificar con delete otra vez debemos saber dónde vamos a trabajar mañana porque no vas a trabajar en el mismo lugar ah qué bueno vamos a crear otra tabla hola más poco más nombre barcar oh es todo ok so aquí decimos vamos a create table log con mayúscula l debe recordar esta para y tiene un campo que se llama id que no en entero primary key auto increment como los otros ah tengo un diferente tipo de datos aquí una un campo que se llama fecha con mayúscula f nombres de campos son sensibles que es un campo de date time so recuerdas date time tiene la fecha y el tiempo not null obligatorio y nombre var car 15 not null ok eso tiene null y mire esta ca esta no por favor bueno insert into log values null mire esta es un función de mysql maria db ellos maria db mysql tiene un montón de funciones que puede usar y algunos de las funciones regresan valores esta función now regresa el valor de la fecha y el tiempo actual al momento del servidor entonces si estas aqui en guadalajara pero el servidor esta en san francisco va mostrarte el tiempo en san francisco porque el va a obtener el tiempo del servidor del base de datos y puede usarle porque el va a regresarle en forma que sirve por datetime y vamos a también poner por nombre j ruiz y en actualidad nuestro servidor esta en california entonces aqui es 1639 pero en california en muchas horas diferentes porque el esta guardando su tiempo en UTF 8 disculpa en UTC Universal Time de Greenwich Inglaterra porque el es un servidor de nombre mundial que esta usado por muchos lugares muchos lugares incluye el secretario de salud usa este servidor de nombre entonces guarda su tiempo en UTC o GMT Greenwich Mean Time entonces el esta 8 horas diferente si sustraemos 8 horas de el que obtenemos las 2 que es 22 menos 8 necesitamos el calculador no son las 14 son las 2 de la tarde en California 2 de la tarde y aquí son 4 son 2 horas más temprano dos horas diferentes si es porque pero y el nombre entonces es todo que vamos a ver de la consola de MariaDB MySQL para ver cuando regresamos a la semana próxima vamos a escribir código en Python para acceder todos los valores las tablas otras tablas otras cosas a ver que usamos los mismos comandos y es porque antes de escribir código en un lenguaje como Python por un base de datos debes saber cómo manejar tu base de datos de la línea de comando de esta base de datos otra vez tu código no va a servir muy bien preguntas hasta la semana que siga